No creo nada y nada más te doy, es preferible, ordenalo. No creo nada y nada más te doy, es preferible, ordenalo. El responsable de esto, ¿dónde está? Lo tendremos que pintar, recibiendo cargos, pintarán, reglas de lo universal. No creo nada y nada más te doy, es preferible, ordenalo. No creo nada y nada más te doy, es preferible, ordenalo. Ha tronzado el hueso a mi pesar, no piloto la rabia, letanía digna de nombrar, presumir, determinar. No creo nada y nada más te doy, es preferible, ordenalo. No creo nada y nada más te doy, es preferible, ordenalo. Ordenado, comparado, que he perdido a cabalas. Conformista, reaccionario, para todos los demás. No es posible, no es un malo y no, voy a echarme a devorar, dejar crecer los peros y quizá a la altura llegarás. No creo nada y nada más te doy, es preferible, ordenalo. No creo nada y nada más te doy, es preferible, ordenalo. No creo nada y nada más te doy, es preferible, ordenalo. No creo nada y nada más te doy, es preferible, ordenalo.